Llegó el amor De alegría está mi alma Quizás cuantos más enamorados están Mirando un cielo azul muy limpio Entró el ritmo por mi ventana Ya tengo que hacer a la garganta Quizás cuantos más respiran esta mierda Si al menos fuera un pitito de felicidad ¡Marihuana! Quizás cuantos más respiran esta mierda Si al menos fuera un pitito de felicidad Quizás cuantos más respiran esta mierda Si al menos fuera un pitito de felicidad Si al menos fuera un pitito de felicidad Si al menos fuera un pitito de felicidad Gracias.